¡Tragonautas! Hoy vamos a conocer este sitio donde las papas fritas son las reinas de la casa. Porque además, las complementan con deliciosas salsas, alitas, boneless o salchicha, servidas en cono o en esta bonita presentación para llevar. Este es un proyecto que nació en esta combi en la FNADU. Quédate para conocer lo que nos ofrece Big Papas, American Food, 100% adictivas. Y tú, estás en donde comer. Este lugar lo que nos ofrece es simpleza, con sus papas fritas servidas en cono listas para llevar. Su menú se conforma por cuatro tipos de conos. El primero es el más simple, que está conformado solo con papas fritas, que podrás salsear en su barra de salsas. Hay ocho tipos de entre salsas y aderezos para complementar. El siguiente cono en la lista es el de papas con salchicha, que se fríen y se pican, y se bañan con las salsas especiales de la casa a tu elección. Puede ser de mango habanero, lemon pepper, búfalo, barbecue o barbecue hot. También podrás agregar aderezos como cápsule, mayonesa, ranch y queso amarillo. A continuación vinieron las papas con alitas. Estas se rebosan con la receta especial de la casa, que se prepara con distintos condimentos y especias, para darles esa textura particular. Que va muy bien con las salsas que ya hemos descrito. La que observas, las pedimos en búfalo. Y las complementamos con aderezo ranch. También tienen las papas con volves. Estas, al igual que las alitas, se rebosan con la misma receta que las alitas, para conseguir esa deliciosa textura. De estas, pedimos unas con mango habanero, y otras con lemon pepper. Recuerda que también está la opción en caja, para llevar a casa. Y podrás pedir tus papas, en cualquiera de sus cuatro presentaciones. Por ejemplo, nosotros pedimos nuestras papas con alitas, bañadas en salsa barbecue. Recuerda que en Big Papas, podrás encontrar chantí. Una bebida refrescante, hecha de té de olong. Big Papas, se encuentra ubicado en calle Florida, 1132 Local 1, en el Cerro del Calvario. Para mayor comodidad, tienen estacionamiento gratis en el hotel. Y si las papas con complementos de Big Papas, te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima.